¿Cómo estás, Julay? Espectacular acá, con mucho material que trajimos de fechas que ya nos habíamos olvidado quién había jugado, cuándo, antes de la suspensión que tuvimos en el fútbol y bueno, también la segunda parte con todo lo que viene después, más fresquito, este último fin de semana. Muy bien, claro, quedó allá lejos el partido de Anubio y Peñarol, el partido de Liverpool y Deportivo Empatonado, ¿qué más jugó? River Cerro Largo, también habían jugado en el sábado. Sí, ponéle, vos tenés más. Claro, vos tenés más memoria que yo. No, creo que fueron esos tres y los otros cinco. No, como cosas puntuales, aquel incidente de Canovio del ojo, bueno, que quedó en el pasado. ¿Qué dicen los protagonistas de esto? ¿Es de buen recibo? Sí, 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 sí. Varios se van sumando a la habitación. ¿Qué quiere decir que se van sumando? Y claro, o sea, que se van enterando que estamos acá o que va miedo, o al menos que me va llegando a mí la información. Después de acá voy a ir a hacer un show mío de estándar. Mirá, ¿ahora? ¿A dónde vas? Sí, no puedo decirte, no puedo darte más datos. Ah, ok, yo te tiré el centro. A un plantel, a un plantel de fútbol. ¿Vas a hacer un plantel de fútbol? A hacer mi show de esta noche. ¿De primera división? Sí. Ah, qué bien. Bien. ¿Qué debe ser? ¿De uno de Copa Sudamericana? No, no, de primera no, de segunda división. Ah, del ascenso. Sí, está por arrancar el campeonato. ¿Y están concentrados ahora? Sí, está por arrancar el campeonato. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿De qué se trata? Para arrancar con alegría, con alegría, el campeonato, distender. Está perfecto. Bueno. Para cerrar el día, entonces. Así que, cámara, cualquier plantel de fútbol que quiera mis servicios de humor, bueno, allá vamos a hacer humor de fútbol. ¿Primera parte? Primera parte. ¿Qué ibas a decir? No, te iba a decir que, bueno, ya te dije, después que veamos esto, comentamos lo que pasó. Cerramos con el clásico Cerrito, Cancha Nueva. ¿Va acá también? Sí. ¿En esa parte? Estamos en Cancha Nueva, en la cancha central, pasan cosas. Bueno, a ver. Este es el resumen de la fecha. Vale. Arrancamos con el resumen de la fecha de este Danubio Peñarol. Y no a la guerra, hermoso mensaje. Y las palomas del... Sacubiré la jaula, sacubiré. Ahí va, que no salen. Salgan las palomas, salgan. Que reine la paz en el mundo. Ese es el mensaje. Pero en la cancha es otra cosa. Es una batalla campal. Pin, pum, pan. Leña para el carbón. Y para el Danubiano también. Porque esto es Peñarol y Danubio. Pero en las tribunas es otra cosa. En las tribunas hay amor. Y salí que me van a ver tus papás que están en la tele. Y nos vamos al fútbol. Ojo con los momentos groseros. Como el del delantero con el zaguero. Ahí está. Se la deja solo, tiró. Grosero. Ojo con los zapatos con resorte. Porque está ahí, te rebota. Grosero. La ganó el delantero, pero así está, tiró. Grosero vos también, lo erraste. Ojo Posati que te estamos mirando, eh. Ojo. Y además te está mirando Papá Noel también. Porque es hincha de Danubio. Ya que no puedo hacer un dominario cancro de los ocho tampoco. No, tranquilo, Jorge. Vos podés hacer lo que quieras. Como este que pidió el cambio y se tiró. No, ¿cómo que está llorando? Le duele en serio. Mirá como le quedó la pata. Parece Robocop. O el canguro porta, no sé. Ahí va. ¿Qué está haciendo? ¿Un pichilongo, Cachila? Ah, no. Ojo, ojo. Que rompió también. Se va. Se va Cachila también. Y... No, ¿cómo que está llorando? No llora. Le duele. En serio. Y Canovio también se va. Y si se va Canovio, nos vamos todos. Vámonos. Y nos vamos a la cancha del Deportivo Maldonado. Está Barra Brava ahí esperando. Y Mabel y Ricardo que están intentando sacar una foto. Me dicen, no, no, metá. Era de verde la cosa ahí. Mabel, vos podés poner bien la cámara. No es trollo la foto. No estoy entrando. Pero estás grabando un video, mujer. Y nos vamos al fútbol. Ahí está Liverpool. Tiró. Grosero por arriba. Una jugada para el Iberwol. Dos jugadas para el Iberwol. Ay, lo querraste. Si te dejaba las uñas largas y no te las cortaba. Llegabas, cariño. Te juro. Y la tercera es la vencida. Dos cabezas solidarias. Gol. Lo sé. Mirá. Ahí está el enganche. Bien. Le tiró. Le atajó el arquero. La va a agarrar y no la agarró. Ahí entró. Lo decís vos. En tu caso lo digo yo. Decilo vos. Grosero. Ahí está el fetejo del partido maldonado. Final del partido. Y nos vamos. Como se quiere ir el chavo. Lo quiere un rajar en realidad. ¿Cómo que no? Chavo, te tenés que poner el chaleco, papi. ¿Me tengo que poner esa porquería? Uuu. Claro, él se vino fachero. Chapeones blancos. Mirá las pinchas que traje. No seas malo. Arranca. En lugar de transmitir tranquilidad, los que están buscando siempre conflictos. Dale, dejá jugar el partido. Dale, ¿qué tengo que ver si vos? Bueno, no te lo que conmigo. Si el azul te queda bárbaro con el negro. Combina. Pero nosotros somos River. Es blanco y rojo, ¿entendés? Azul y negro es Liverpool. Pa' atrás del arco el chavo. Marcho. Bueno, seguimos con el fútbol. Va, fútbol. Lo que se dice. Fútbol, este es el momento. Piedra de azufre. Porque el cuello le quedó como una lechuza. Todo retorcido por el otro lado. Danielo, volviste. ¿Te gusta lo que hacemos con el resumen de la fecha? Es una barbaridad lo que hacen. Es una barbaridad lo que hacen. Y así se lo llevan a Danielo. Como a Maradona en el Mundial del 94 con la enfermera. Y esto es fiesta. Esto es alegría. Esto es cerrito rentista. Es el clásico. Escuela del Zamba. Che, ¿los nuestros cuándo vienen? ¿La comparsa nuestra no estaba viniendo, Carlos? Vos sabés que tenemos algunos con COVID que no pudieron venir. Están en cuarentena. Bueno, y este baila con el trofeo. Esto es Zamba. Esto es color. Bueno, ya estaría, muchachos. Bueno, Ricardo. ¿Cuál era la palanca que hay que desenchufar? No sé. Acá hice uno. Déjame pongo los lentes. Hice vestuario. Corto el rojo. ¡Y ahí está! ¡Mirá! Jugadas polémicas y dudosas. Está dentro del área. Estamos todos viéndolo. Que está dentro del área. No cobró. Y tiró. Golazo. Golazo en la cancha de atrás. Fútbol 5. Mirá. Pin contra el palo. Golazo. Y esto tuvo de todo. Esta jugada Acevedo. Tira un caño. Pega una patada. Le sacan amarilla. Hace un gol. Después agarra la pelota. Y dice vamos a sacar rápido. Y ahí venimos de vuelta. Especha 1, a 2, a 3. Pum. A 4. Tarjeta de vuelta. Amarilla la mierda se dio para afuera. Así fue el final. Y un lujito también que no nos podía faltar. Y este es un grosero. Tuvo de todo el clásico. Y ganó Cerrito. El clásico. Y este fue el final. Da el resumen de la fecha. Jaume. Gracias por estas 5 fechas. Nos hiciste muy feliz. No me gusta que te burles de los entrenadores. No, al revés. No, no se burló. Yo me pongo... Pará, pará. No me gusta que te burles de los entrenadores. Qué maldad. Mi solidaridad. Un abrazo grande. No se burló. No, yo voy a... Me pongo triste. Es más, estoy triste que Carrasco no está mal en el fútbol uruguayo. Porque me daba mucho material. Jaume daba, ¿eh? Jaume me daba material. Nos hizo muy felices en estas 5 fechas. Cómo no. Fossati te da mucho, ¿no? Por favor, Fossati que siga ahí. Fossati me da mucho. No, sí, sí. Y alguno más que... El Chavo también. Bueno, el Chavo estaba conversador. Está conversador el Chavo. El Chavo. El Chavo estaba pintum. Está picante. Y claro, el chaleco... Está fachero. El chico, el chaleco le genera molestia al entrenador. Sí, no le gusta. Sí, sí, sí. Los entrenadores no lo quieren. No, a los entrenadores jóvenes no. A jóvenes... Para mí de haber hasta cabalas, ¿sabes? No le importaba nada. Bueno, también. Sí, sí, sí. Estaba hasta cabalas. Championcito blanco. No se veía ahí, pero estaba en chapocito blanco todo empilchado. Una remita ahí. Claro. Me voy a poner esto y me hinchatras todo. Claro. Para eso vengo así nomás, de chancleta y coso. Sí, es verdad. ¿No? ¿Cómo estuvo...? Dale. No, no, te iba a decir, Mabel y Ricardo ahí intentaron sacar la foto. Me hubiera gustado ver esa foto. Siempre la verdad que estaba bastante cerca y media... No, lo dejaron afuera. Estaba grabando un video. Lo dejaron afuera, Ricardo. Lo dejaron afuera. Lo dejaron afuera. Y después la parejita de Jardines guarda. Ah, sí. Bueno, sí. Aquí está el cuidado. Sí, bueno. Eh, bueno. Sí, capaz que no sabían los papás que estaban... Fui mal al shopping. Son mal pensados. Qué cosa, Mabel. Bueno, ¿cómo estuvo el 3 asaltante? ¿Bien? Bien, bien, bien. Acá tocamos todo. Usted habla del carnaval. Acá tocamos todo. Fuiste porque tenés amigos. Estás dolido. Estás dolido porque no te llegué conmigo a la noche de fallos de carnaval. Me hubiese gustado recorrer un poco. Juan Pablo estuvo. Juan Pablo estuvo haciendo noche de fallos. Juan Pablo es gran carnavalero. No estuvimos en el mismo club, pero... He dicho que Yulay es gran hacedor, si me permite el término, de suji. Ah, bueno. Usted tiene datos... Mirá. Y ya lo trato de usted. ¿Cuándo organizamos? A mí no me gusta el suji. ¿No? Prefiero el asado. Eh, ¿no te gusta el chicholo? Está bien, bueno, está. La verdad, bueno. Podías haber... Bueno, hacemos un asado un día y cuando hacemos suji... Bueno, ¿hay segunda parte? Hay segunda parte. Dale. Pará, ¿les gustan los doblajes? Sí, claro. ¿Viste cuando vas a la feria y compras una película que... Hostia, a joder, cojones, que no sé lo que ha pasado. Y vos ves a Angelina Yolay y vos decís que... Yolay, ¿por qué hablas así? Bueno, pasan muchas cosas de estas. Mirá, la segunda parte del resumen de la fecha y después lo comentamos. Dale. Y nos vamos al Parque Rodó, donde hay más gente en la sombrilla que en la cancha misma. Y ahí está Marcelo Méndez, que se saluda con... Con Marcelo Méndez, con él mismo. Claro, se encontró con él. Y el arquero Rossi, que lo rociaron de agua. El chiste, boludo. Bueno, así fue el partido... Un duro, un duro, cero a cero en la cancha de Defensor. Este fue el final del resumen de Defensor Plaza. Gracias. Nos vamos a otro partido. Nos vamos al partido donde Fénix y Boston River... ¡Opa! Momento grosero. ¿Dónde no lo pudo aprovechar Fénix? Pero Boston River también tuvo la suya. ¡Ojo arquero que hay! Te escapa grosero. Que tampoco la pudo aprovechar Boston River. Pero igual ganó. Pero guarda. Guarda que viene Nacho y Turralde ahí, muchachos. Se trepa arriba de todo en el gran festejo. Y nos vamos. Nos vamos al cumpleaños. Digo, al cumpleaños no, perdón. Al Sanoldi. ¿Dónde hizo el gol, Neris? ¡Gol! ¡Que nos cumpla Fénix! ¡Que nos cumpla Fénix! ¡Claro, relator! ¡Cantalo, cantalo! Pero, muchachos, sin chale en las orejitas. ¡Algo! ¡Regalale un par de medios! ¡Un desodorante! Pero todo cumpleaños y piñata. ¡Ay, la piñata no puede faltar! ¡Acá está la piñata! ¡Ay, viene uno! Y dice, no me toqué. ¿Qué me tocaba? ¡Ay, vos me empujaste! Y si yo tenía todos los caramelos, los chifres, los cornetas. Yo agarré los juguetes para mi hermano que no pude venir al cumpleaños. Pero mentira. Si somos todos amigos. ¿No es cierto, Acosta? Ahí está con el ferro. Y el mono le robó la pelota. Mentira, si somos amigos. Pica Carreño. Atrás del cartel. ¿Te encontré? ¿Cómo no te voy a encontrar? Si estás ahí, te veo todo el mundo. Y ojo cartel. Hablando de cartel. ¡Ojo! Y ojo el fotógrafo también. Zafate, muchacho. ¿Qué empuja? Pero nos vamos al fútbol. Bueno, fútbol, lo que se dice. Fútbol, un scrum, diría yo. Ahí está. ¡Gol! Desde el piso. Todos se preocupan por pecharse, quien se pecha. Pero ¿a qué lo agarra? Lo están agarrando. Y lo soltaste justo en el momento. ¿Cómo lo tenías agarrado todo el tiempo? Y lo soltaste para que te haga el gol. Pero qué peludo. Vamos a la cancha de la llora. Ahí está. Los botijas como manguean. Y no son los reyes todavía. Le piden al chino, le piden al Brian. Todos quieren camiseta. El colo también. No son los reyes, nene. Vaya no laburar. Ahí está. El moicano tricolor. Con esa cresta. Y el pelado se pone como loco. Y sí, la envidia. Y sí. No, ¿qué dice? No te entendí nada. Repito. No sé qué carajo decir. Y ahí entra Ocampo de la cancha. Y ahí se va Ocampo de la cancha. Duró menos que un pancho corto. Vamos arriba, Brian. Fuerza. Y ahora sí, el fútbol. Golazo de Fagundes que lo va a festejar. Y como bien uruguayo. Termin mate en un brazo. Y el otro me queda libre para pegarle al tejido. Un gol de película para festejarlo como la nena. Comiendo pop. Ojo, los D. Están todos moqueados. Te están enfocando. Ah, un corazoncito. Ahora sí salió lindo. No tan lindo fue este gol. Pero también vale uno. Ahí está el gol del mamá. Que pasó de todo. Le pegan la cara. Se la dejan. Lo trancan. Se la dejan de vuelta. El chino se tiró para atrás. Hay gol. Que no lo festeja por la ley del ex. ¡Pongan huevo! ¡Ponéis testículos, joder! ¡Que esto es nacional! ¡Pongan cojones! ¿Quién hace la traducción acá? Todos truchos. Y esto es una escena de película. No me toquéis. Bajad la mano, joder. Ya hemos charlado. ¡Hostia! Que los perados están cachondos. ¿Quién hace la traducción de esto? ¡Y ahí jugada de peligro del Pumita! ¡Vamos al fútbol! ¡Y ahí también otra jugada de peligro del Pumita! Pero para el otro lado. ¡Hay que correr para atrás! ¡Hay que salven la plata! Y ahí está Repeto que se queja. Le come la oreja al cuarto. Le dice vamos a jugar. Vamos a jugar. El tiempo no sé qué. Y esta es otra escena también. Contraducción. ¡Háblame bien! ¡Yo quiero hablar lento! ¡Háblame bien! ¡No estás hablando de pesado! ¡No, calma! ¡Se va, Repeto, se va! ¡No es necesario el cuarto! ¡Avisale a Repeto que se va! No lo compliques, amigo. No es necesario tanto circo. A mí no me lo es mal a mí, ¿eh? No me lo es mal. Se va a Repeto. Se va. No es necesario, árbitro. ¡Colo! ¡Colo! ¡Ven, Colo! ¡A dirigir vos, Colo! Me echaron a la mierda. Pica, te encontramos. Y pensar que Sartú pasó de cubrir la guerra a cubrir a Repeto la cancha nacional. Este fue el final del partido entre Nacional y Torque y fue el final del resumen de la fecha. Bueno, bueno. La verdad es muy guay. Y de vuelta de Feres y Repeto. En los doblajes. Ojo. Ojo cuando vayan a la Feria a comprar las películas. Sí. Ya no se usa mal el DVD, ¿no? Bueno. La Feria sigue. Hay que actualizarnos. Pero me gustó, me gustó lo del doblaje. Iba a darte palo por algo y ahora no me acuerdo por qué. Te arrepentí. Te arrepentí. Te arrepentí. Te arrepentí. Te arrepentí por esto último. Ya ni me acuerdo de todo lo que pasó. Es tan dinámico. El que lo quiera volver a revivir puede revivirlo en mis redes sociales que lo vamos a tener subida ahí. Y bueno, y si BTV, Tenfield y la empresa lo suben. Claro que sí. A su YouTube. Estamos en todos lados. Así que nos pueden seguir por ahí. No me seguís en Instagram. No sé por qué. ¿Te has generado algún tipo de rechazo? ¿No me seguís en Instagram? No, vos no me seguís. ¿Cómo no te voy a seguir en Instagram? Estos reclamos. Sí, aparte estaba para pedirte plata el otro día. Me dijeron que estaba prestando plata el compañero acá. Me dijeron que no es conmigo. No es conmigo. ¿Es otro? Bueno, nos echan. Nos echan. Nos rajan. Sí. Vámonos. La semana que viene te esperamos acá como siempre. Bueno, vamos arriba. Como siempre y suerte ahora. Un abrazo grande del plantel. Bueno, le mando un saludo a toda la gente. Y ya sabes, los planteles de fútbol, ¿eh? Es con él la cosa. Ah, para así llegar para atrás. Bien. Bueno. Se va como un rifi. Gracias, gracias. Bueno, rápido. Vamos arriba. ¡Adiyana! Dale que te queremos. Después de la pausa. Dale. Gracias.